Solo tres años después de que Luis Miguel fuera lanzado artísticamente, su padre, Luisito Rey, estaba convencido de que ya era un fenómeno capaz de realizar duetos musicales con cualquier estrella internacional, por lo que se obsesionó en grabar un disco con el rey del pop, Michael Jackson. El músico y actor Ricardo Carrión recuerda que fue durante el rodaje de la película Fiebre de Amor que Luis Miguel preparaba este proyecto. Estaba filmando en la casa de René Cardona, director de cine muy importante, y entonces yo oía a las seis de la mañana que estaban cantando como Michael Jackson, y decía, oye, ¿quién está cantando como Michael Jackson? Y era Luis Miguel que estaba ensayando, que había una textura tan alta que cantaba las canciones igual que él. Sin embargo, este proyecto musical nunca se concretó, pues aparentemente los representantes de Michael Jackson no aceptaron las condiciones de Luisito Rey, por lo que se negaron a que el rey del pop grabara con el sol. El también integrante del legendario grupo rocanrolero Los Hermanos Carrión recuerda que a sus 15 años Luis Miguel ya era una estrella, por lo que durante el rodaje de Fiebre de Amor fueron constantes las visitas de jóvenes adolescentes que querían ver de cerca a su ídolo. Y un día, y me acuerdo que yo llegaron unas niñas como a las nueve de la mañana, eran dos niñas ahí, y eran las doce de la noche, se veían las niñas ahí, hasta que le dije a Iván, le dije, oye, Paco, Iván, le dije, oye, dales un autógrafo, digo, mándales un póster, porque las pobres niñas estaban ahí, y ya les mandó un póster firmado por él, entonces ya se fueron. Fíjate que Luis Miguel deja huella, el que está cerca de él, ve al güero Carrión, después de tantos y tantos años, como recuerda las anécdotas con Luis Miguel. Y algo tan importante, porque es cierto, también vemos en la serie como Luis Miguel, él también era esta obsesión de hacer algo con Michael Jackson, que al final, pues el papá de alguna manera también lo engaña, diciéndole que ya está a la cita, pero pues nunca se hace. Amiga, estamos hablando del rey del pop, o sea, eso. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.